Bien, varios hechos policivos registrados en horas de la noche. Iniciamos con un accidente ocurrido en el sector de Howard, en Panamá Oeste, específicamente cerca a la entrada de esta comunidad de Howard. Cabe mencionar que se trata de un bus tipo coaster que cayó en la cuneta. De acuerdo a las primeras investigaciones, se consultó con el conductor de este vehículo que manifiesta que se le atravesó un vehículo y esto provocó que él perdiera el control del bus y cayera a la cuneta. Sin embargo, algunos testigos del accidente indicaron que vieron al conductor de este bus chateando y que pudo haber sido esto, entonces lo que ocasionó que este conductor perdiera el control y se fuera a la cuneta cerca a la entrada de Howard. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar, simplemente personas que resultaron lesionadas producto de este accidente. También, otra vez, la plaza Tocumen, en el área de Panamá Oeste, se incendió. Estaba estacionado en esta plaza cuando empezaron a salirle llamas y provocó que todo el bus se quemara. Cabe mencionar que no se sabe si fue algo de manera fortuita o fue provocado porque todavía no se han concluido las investigaciones por parte del cuerpo de bomberos. Pero vamos a escuchar precisamente declaraciones de esta entidad en relación a este incidente ocurrido en plaza Tocumen. Adelante. Había un vehículo incendiado al llegar al lugar. Nos percatamos que se trataba de un bus tipo póster. El mismo se encontraba incendiado en su totalidad. Se procedió a hacer la labor de extinción con el personal utilizando la bomba del vehículo. Ahora mismo estamos en espera del personal de investigación de incendio, los cuales van a examinar qué fue lo ocurrido y qué le ocasionó incendiar al cóster. ¿No se encontraba nadie en el vehículo? Bueno, en estos momentos no se encontraba nadie, no había personal adentro. El personal de la policía nos indicó que ya era un cóster que tenía tiempo de estar parado allí. Así que esperaremos que llegue el personal de investigación de incendio. Bien, como indicábamos anteriormente, están en el proceso de investigación para determinar qué pudo haber ocasionado el incendio de este bus tipo cóster en plaza Tocumen ocurrido en horas de la madrugada. Este es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.